Dios de los Ejércitos Dios de los Ejércitos Dios de los Ejércitos Dios del Universo Dios de los Ejércitos 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 porque eres fiel, fiel eres Dios, proclamamos tu finalidad, proclamamos que tú eres fiel, siempre eres fiel, mi Dios. Solo tú eres fiel, mi Padre, y no hay cambio en tu amor. ¡Aleluya!